Sí, buenos días, bienvenido a Cheche Travel. Hoy les voy a enseñar cómo utilizar su cámara Canon como si fuera una webcam utilizando el OBS sin necesidad de capturar pantalla. Vamos a ir a este enlace que les voy a dejar en la descripción y ustedes bajan hasta encontrar donde se puede seleccionar la cámara Canon que ustedes tienen. En el caso de la mía es la EOS 80D. Le doy clic aquí y ahora nos manda a buscar el logiciel. Vamos a bajar y miren aquí, aquí el segundo que dice EOS Webcam Utility para utilizar en Windows. Seleccionan, esto lo pueden cerrar, no es necesario inscribirse y le vamos a dar clic a descargar. Una vez que se descargue, vamos a buscarlo en la pantalla, es decir, en la carpeta donde está. Clic derecho, extraer fichero. Le damos clic, aceptar. Ya se comprimió. Vamos a abrir la carpeta. Aquí tienen cómo instalarlo y todo, se lo tienen inscrito aquí. Pero bueno, le dan clic al último que dice Setup. Ejecutar como administrador. Le decimos que sí. Aquí ustedes seleccionan el idioma suyo. Yo selecciono el español. Le doy a Siguiente. Aquí le digo que sí, que estoy de acuerdo con los términos y condiciones. Esto lo pueden dejar a sí mismo. Le dan a Siguiente. Instalar. Ahora se está instalando. Ya verán que es fácil. Cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, me la pueden dejar en la descripción o, mejor dicho, en el video y yo le voy a responder. Bueno. Ya aquí está instalado. Ahora vamos al siguiente paso. Bueno, ya esto que ven aquí es el logiciel. Es decir, el software. EOS Utility de la cámara Canon. Que ya se está instalado. Ahora vamos, como les decía, al siguiente paso. Tenemos que abrir el OBS. Y en el OBS vamos a la sección de fuente. Vamos a la sección de fuente. Damos clic en el símbolo más. Esto es suponiendo que ya ustedes tienen todo eso preparado. Preparado su OBS. Damos clic en el símbolo más. Vamos a dispositivo de captura de video. Y aquí escribimos Canon. Automáticamente nos sale la cámara de la computadora. Pero nosotros queremos la del programa que acabamos de instalar. Así que damos clic aquí y escogemos EOS Webcam Utility. Damos clic. Aceptar. Y vamos a ver. Listo. Y aquí salió la cámara de Canon. Lo pueden escoger por la esquina y arrastrarlo. Así por el puntito rojo. Hasta que llegue a la pantalla. Y ya están utilizando su webcam. Es decir, su cámara Canon. Como si fuera una webcam. Y bueno, a partir de aquí ustedes pueden transmitir en vivo. Hacia los canales suyos. De un ejemplo puede ser Twitter. YouTube. O Facebook. Si le hace falta algún tutorial de cómo transmitir en vivo. A partir de aquí hacia su canal. Pues me hacen una seña a través de este video. Que yo con mucho gusto les voy a estar ayudando. Soy Cheche Travel. Y recuerden que este video. Es cómo utilizar su cámara Canon. Como si fuera una webcam. Sin tener que hacer una captura de pantalla. A través de su OBS. Para transmitir hacia donde usted quiera. Una buena tarde. Y buen fin de semana. Buen fin de año. Feliz año nuevo. Y muchísimas cosas lindas y buenas para todos ustedes. Que me vean en cualquier parte del mundo. Y recuerden suscribirse. Si quieren mantenerse informados de los tutoriales. Soluciones técnicas fáciles. Es decir. Soluciones técnicas fáciles. Que hacemos acá. En este canal. Hasta pronto. Chao. Búmbada. Jeje. Ay Dios. Ay Dios. Dios mío. Dios mío. Si. Yo.